Ariel Holland, la Universidad Católica, último campeón del fútbol chileno, ya tiene a su profesor. Luego de la partida del ex entrenador Gustavo Quinteros, Ariel Holland, ex entrenador de Independiente, fue presentado este lunes como un nuevo entrenador. Apenas llegó a Chile, Holland se trasladó a las instalaciones de la Católica y firmó por dos años, teniendo la posibilidad de dirigir la Copa Libertadores de 2020. Otro caso es el de Miguel Barbieri, que se le vence el contrato con el Caganaya a fin de año y su estadía en Rosario Central es todo un incógnito. Él afirmó que le pidió a la comisión directiva que haga un esfuerzo y lo compre. Además, el tema es que Rosario Central sabe que la negociación con Racing, que es el dueño del 50% del pase, no será sencilla. En Racing lo que esperan es venderle a jugador y no tirar ningún tipo de préstamo o si se lo extienden a Rosario Central por seis meses, tendrá como una obligación de compra, al menos en julio. El futuro de Nacho Fernández es una incógnita. Apenas terminó el partido de River contra Rosario Central en la Copa Argentina, en la final de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo afirmó que Nacho no se va a ir a ningún lado y como él tampoco. Pero sin embargo, minutos más tarde, una charla con el Nacho Fernández dijo que la decisión acerca de su futuro iba a tener un peso más en lo competitivo que en lo económico, ya que quiere seguir compitiendo como lo hace River. Entonces debería evaluar muy bien sus ofertas. Es aquí el Palacio, ya formalmente jugador del equipo alemán, el Bayern Leverkusen, que en la actualidad se encuentra séptimo en la Bundesliga. Con la transferencia de Ezequiel Palacios al equipo alemán, a River le quedaron 18 millones de dólares por el 75% de su fichaje. El tucubano Palacios firmó por cinco años de contrato y se reencontrará con Lucas Alain. El futuro de Carlos Tevez afirmó que está totalmente arrepentido de su paso por China, a pesar de todo lo económico. En Argentina aclaró que no va a jugar en otro club que no sea Boca y que sí le llegaron muchas propuestas del exterior. Pero se sentará a pensarlo con su familia si se quiere ir, continuar en Boca o retirarse. Argentinos Juniors logró la clasificación a la Copa Internacional, la Copa Sudamericana. Por lo tanto, tiene que reforzar su equipo. Algunas de las vueltas de préstamos serán Kevin McAllister de Boca, su préstamo en Boca. Lucas Falabella en Mitre de Santiago del Estero. Federico Lalsillota en Palestino. Y Facundo Barbosa en Covey Cruz. Sin embargo, todos estos jugadores han tenido muy poco rodaje en el último semestre. En Racing, también Covey ya tiene su reemplazante. Sebastián Beccasese, el ex entrenador de Independiente, estuvo en el club este lunes. Y volvió a reunirse con Milito aclarando todos los detalles económicos. El cual serán establecidos este jueves, cuando el presidente regrese del sorteo de la Copa Libertadores. Gracias por ver el video.